Continuamos en este Banda 3.0 de hoy, ahora con el arquitecto Federico de Rosso Federico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Núñez? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿por qué no te echamos los patios? ¿O no tenemos que techar los patios? Bueno, yo precisamente para contarles esto traje un caso. Es como la primera vez que les voy a contar un caso de remodelación. Nosotros fuimos convocados por la familia de María Paula para primero asesorarlos en la compra de una casa. A ver si servía o no servía. Y yo lo primero que detecté, fíjense, es que eso que había sido un patio, ahí ven la loza, que está con unos ladrillos de vidrio, había sido techado. Sí. Y, bueno, le dije, mirá, si no lo destechás vas a tener ese living oscuro y no va a ventilar. Y, bueno, ahí se ve la escalera. ¿Por qué lo techó? No, no, ella lo compraba, la compraba la casa y se la encontraba así, de esta manera. Y ella la quería comprar porque estaba muy ilusionada. Sí. Y le dije, mirá, el problema es que con esa loza con ladrillos de vidrio, digamos, si la caja de escalera echa donde estaba el patio, no vas a tener ningún tipo de ventilación ni iluminación. Aparte tenés ese hogar en el medio del living que no te deja armar ni el comedor, ni la mesa, ni los sillones. Entonces, fíjense cómo la cocina, cómo la cocina está saliendo a la caja de escalera y tiene una puerta de chapa, con lo cual se notaba que había sido un patio eso. Sí. Entonces, yo lo que le dije es, mirá, si vos no destechás esto vas a tener todos los ambientes alrededor arruinados y con olor a bife. Sí, claro. Ay, qué horrible. Porque no circula, no sabés el olor que tenía el empapelado de esa casa que quería comprar. Estaba cerrado absolutamente, no había posibilidad de abrir ese techo. No, de hecho tuvimos que hacerlo con un martillo neumático para demolición porque era una loza armada. ¿Y cómo hicieron? ¿Le sacaron el techo y nada más que el techo o tuvieron que sacar columnas o, digo, todo? No, no, digamos, yo me di cuenta, porque para eso es el asesoramiento de compra, me di cuenta que la estructura original era de patio. Lo único que había que hacer era sacarle la lápida que tenía encima de hormigón armado. ¿Le sacabas la tapa? Le sacábamos la tapa demoliéndola. Y bueno, si ustedes quieren, ahora vemos cómo quedó, digamos. O sea, ahora lo usa de patio. Ahora volvió el patio. Ah, nada que ver. Mirá la luz que tiene dentro de la casa. Y la escalera la trozamos y la pusimos de otra manera. Ahí está lo mismo ladrillo de vidrio que tenía la cocina. La puerta se convirtió en ventana. Y ahí está el ventanal. El patio es bastante pequeño. Como verán, tiene una cama paraguaya y no mucho más. Una maca paraguaya. Sin embargo, le da un aire total. Exactamente. La cocina ventila, el living ventila. Al mediodía da gusto estar ahí y tomarse un mate, digamos. Y la verdad que funciona. Bueno, techar o no techar, esa es la cuestión. Si no te echás vas a tener más luz, más ventilación. Claro, hay una plaquita que explica bastante bien lo que se gana y lo que se pierde. Ventilación, iluminación, posibilidad de verde. Bueno, un paisaje propio que mirar. Aromas de exterior, tierra mojada, pasto. Y son menos metros cuadrados que lo que uno en principio tendría cubriéndolo, pero de más alta calidad. De la otra manera, se transforma en un lugar de paso. Los ambientes están degradados, los internos. Hay un pésimo confort térmico porque no se renueve el aire. Mayor gasto eléctrico porque, digamos, tengo que climatizar con aire acondicionado los días de verano porque no se puede ni respirar. Hay filtraciones en los techos de vidrio que uno pone en los patios. O sea, hay más metros cuadrados cubiertos, pero de bajísima calidad. Muy bien. Clarísimo. Gracias, arquitecto. Gracias, mamá.